Música Coasar TV, las noticias en breve Confirma el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, que propondrá al Congreso del Estado al actual encargado del despacho de la PGJE, Marco Vinicio Aguilera Garibay, como nuevo procurador de justicia del estado Música El mandatario michoacano Fausto Vallejo Figueroa afirmó que podría estar dispuesto a dialogar con integrantes de los grupos de autodefensa pero reiteró que existe la determinación de no permitirles que sigan expandiéndose no descarto que algunos autodefensas puedan estar coludidos con la delincuencia Música La mañana de este jueves iniciaron los trabajos de repavimentación de la avenida Camelinas de Morelia que tendrá una inversión federal de 25 millones de pesos y se prevé concluir en 50 días La obra consiste en el retiro del pavimento existente y la construcción de una capa de base hidráulica y la instalación de pavimento de concreto hidráulico en una longitud de 2.8 kilómetros Música A través de un video subido en YouTube, Servando Gómez Latuta reveló que durante la campaña por la gubernatura de Michoacán la hoy senadora del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa lo buscó para negociar con la organización en la víspera de las elecciones estatales del 2011 El gobernador del estado, Fausto Vallejo, puso en marcha la edición 27ª de la Expo Val dedicada a las mujeres productivas del estado El mandatario celebró que esta emisión de la Expo Val se dedique a la mujer ya que consideró a este género como pilar de la economía y del desarrollo del estado En el escaparate se ofertarán hasta el próximo domingo diversos productos elaborados por féminas habrá además conferencias y talleres Con el fin de atraer turismo a Michoacán, principalmente en la zona lacostre de Pátzcuaro la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán dio a conocer el tour turístico nombrado Indiana Jones en busca de los tesoros de Tanganzuán que equivale a un pase por un día recorriendo Tzintzunzan, la isla Pacanda y Erongarícuaro a través de tiendas departamentales como se hace la promoción Del 5 al 8 de diciembre se llevará a cabo la Expo Costa de Inmorelia El titular del Comité Organizador, Juan Carlos Ortiz Arroyo comentó que se busca que el público conozca y pueda reservar sus vacaciones en las playas michoacanas También busca organizar mesas de trabajo para el desarrollo de la costa Cuasar TV, las noticias en breve